Bueno, buenas noches para todos. Para mí es un gusto y un reto estar conectada con todos ustedes. Espero que se encuentren bien, al igual que todas sus familias, desde donde estén. Y quiero aprovechar este espacio básicamente para compartir con ustedes algunas reflexiones que seguramente están en sus mentes o han sido parte de conversaciones recientes con sus clientes, colegas, amigos, y que conectan específicamente con este reto que estamos viviendo hoy como profesionales de recursos humanos y cómo esto está haciendo que nuestro rol se transforme. Además, me siento muy retada porque veo nombres de conocidos, personas con las que he tenido la oportunidad de compartir y de trabajar. Así que espero que encuentren algo de valor en estas reflexiones. Ahora, antes de empezar, y aquí me voy a ir rápidamente al Menti, les quiero pedir, les voy a poner ahí por el chat. Quiero que entren a menti.com y con el código que les estoy compartiendo, me ayuden o nos ayuden a contestar algunas preguntas. Son preguntas muy sencillas, preguntas, déjenme un segundo, les voy a compartir aquí mi pantalla también para que lo vean. Preguntas más relacionadas de dónde están, los retos que están viendo hoy, lo que los hace orgullosos de ser parte de esta función, porque imagino que la mayoría de personas, sino todas las que están conectados, son profesionales, líderes en el área de recursos humanos. Y me encantaría primero escuchar un poco de ustedes. Entonces, ahí ya veo que están escribiendo, un gran El Salvador, Guatemala, cuéntenos, cuéntenme desde dónde están conectados, Bolivia, qué chévere, Ecuador. Espero ver por ahí Colombia, Bogotá, muy bien, México, Nicaragua. Creo que la mayoría de personas, al menos, que están contestando, están desde El Salvador. Buenísimo saber también, para entender un poco los contextos y las realidades que seguramente traen en mente hoy. Miami, súper, Panamá. Argentina, súper bien. República Dominicana. Bueno, démosles un minutito más a los que terminan, están terminando de ingresar. Recuerden, es arriba, parece, www.menti.com, desde el celular o desde el computador, y usar el código 5611662, que arriba ven disponible. Bueno, creo que los salvadoreños lideran hoy la conexión, Carla y Roberto. Es que nos propagamos por todos lados. Yo sé, está extendido. Buenísimo. Veo que hay más de 100 personas conectadas, voy a darles unos segundos más para que terminen de sumarse, y podamos avanzar a las siguientes preguntas que son igual de importantes, pero que nos van a ayudar también un poco a la conversación. ¿Listo? Voy a moverme a la siguiente pregunta, a lo que terminan de conectarse. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con, en una palabra, ¿cuál crees que soy nuestro llamado como profesionales de recursos humanos? Creo que les dejé la opción para contestar más de una palabra, pero la idea es que traten de condensar en una, lo que refleje eso que ustedes ven hoy como nuestro llamado en esta función, en este rol que tenemos. Cambio, transformar, innovar, estrategas, agilidad, acompañamiento, humanizar, cohesionar, ser coach. Mucho de transformación y cambio, conexión, diversificar, desarrollar capacidades, apoyar, asesorar, cohesionar equipos. Veo por ahí también, promover el cambio, compromiso. Súper. Escuchar. Inspirar. Sin duda. Súper. Bueno, y en lo que terminan también de incluir sus palabras, vamos yendo a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con el reto, el principal reto que ustedes tienen hoy como profesionales en sus compañías, en sus negocios, desde donde están. ¿Cuál es ese principal reto que están enfrentando hoy? La virtualidad, la tecnología, el cambio, la diversidad y la inclusión. Creo que en la mayoría, el contacto humano, sin duda, enamorar. La falta de presupuesto. La falta de presupuesto. Los mensajes que me gustaría compartir con ustedes, transformación de cultura, generar confianza, crecimiento profesional, cuidar de la mente, bienestar en COVID, total. Súper. Y ahora una última pregunta que muchas veces creo que nos damos un poco duro en el sentido de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que cambiar, de lo que tenemos que promover, pero pocas veces nos hacemos esta pregunta. Y es que nos da orgullo hoy de lo que hemos hecho como ICHAR. Si ustedes piensan en los últimos meses, en lo que han logrado desde sus roles, ¿qué los hace sentir orgullosos? Adaptación, transformación, conectar, brindar oportunidades. No sé si se dan cuenta la coincidencia entre, de alguna forma, los retos, ¿no? Y el llamado con esto que ustedes están compartiendo como algo que los hace sentir orgullosos, ¿no? La adaptación, el brindar oportunidades, el acompañar. Ustedes hablaban de que estamos llamados a coachar, estamos llamados a acompañar a los equipos, a transformar. Veo mucho de esas mismas palabras acá también. Humanizar, cuidar del bienestar, retener el talento, cuidar a nuestra gente, cambiar vidas, algo con lo cual definitivamente sentirse muy orgullosos. Conectar. Contención. Muy, muy importante también. Unión virtual, acompañamiento. Bueno, buenísimo. Muy interesante y creo que también nos ayuda a ponernos en una misma, en una misma perspectiva, ¿no? En una misma perspectiva en términos de, de lo que es de nuestras, de nuestra profesión, desde nuestro liderazgo. Estamos que teniendo que enfrentar como líderes de recursos humanos. Y les quiero, y les quiero hablar en esta, en esta conversación de tres mensajes que me parece que son mensajes importantes. Y empezando, empezando por hablar de, 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 de que la función de recursos humanos realmente ha evolucionado tanto y tan rápidamente a lo largo de las últimas décadas. Inclusive, no sé si, si lo tienen tan presente, ¿no? Venimos de ser una función administrativa a ser una función de apoyo, ¿no? Y luego, y luego a ser inclusive un habilitador empresarial. La verdad es que la importancia y la relevancia de nuestro rol para las organizaciones solo ha crecido y madurado con el tiempo. Y durante la última década, creo que los líderes de recursos humanos nos hemos ganado un lugar en la mesa, ¿no? Y nos, y nuestra perspectiva a la luz de las, de las decisiones organizacionales se ha vuelto fundamental. De hecho, una evidencia de eso es que hoy hay muchos directores ejecutivos que analizan cada decisión macro con las personas, con las personas en el centro, ¿no? Como la base. Entonces, el avance de la tecnología y la data, sin duda, contribuyeron en gran medida al crecimiento de la función de recursos humanos. Pero sin, creo que sin las capacidades de nosotros como profesionales de recursos humanos para poder analizar, interpretar, comprender y luego articular todo eso con el crecimiento de nuestra función, creo que esta evolución no hubiera sido posible. Entonces, hay una evolución que tenemos que reconocer a hoy. Y ahora, hay que reconocerla porque, porque estamos iniciando una nueva década, pero en especial con todo lo que el COVID y la nueva, y el nuevo ahora nos, nos está dejando su paso. Por eso, tenemos sin duda nuevos desafíos y oportunidades también, ¿no? Con lo cual, nuestro papel debe evolucionar aún más, ¿no? El nivel de complejidad y ambigüedad a la que nos estamos afrontando con toda esta crisis, lo mencionaba al inicio Carla, no tiene precedentes. Y por eso yo creo que nunca nuestro rol como líderes de recursos humanos había sido tan importante como hoy. Y quiero, y quiero empezar por compartirles mi primer mensaje en esta conversación a través de una metáfora, ¿no? La metáfora del águila. Bueno, los que están conectados, que me conocen, saben que suelo utilizar muy frecuentemente este tipo de, este tipo de correlaciones, pero me parece, me parece muy interesante. Y en el coaching hay muchas metáforas, pero hay una que me gusta mucho y es esta, ¿no? Porque creo que conecta muy bien con la razón por la que creo estamos todos acá hoy. Creo que la razón por la que estamos acá hoy es porque queremos conectar, pero también porque queremos mirar la manera de cómo nos renovamos en nuestro rol y cómo seguimos transformando en los lugares donde estamos. No sé si sabían que el águila es el ave que tiene, es el ave más longeva entre las criaturas, digamos, de su especie. De hecho, vive 70 años. Pero para alcanzar esa edad, al llegar a los 40 más o menos, debe tomar una seria y difícil decisión. Y es, las uñas, sus uñas están apretadas y flexibles y ya no consiguen esa edad aferrarse a sus presas de las cuales, como ya sabemos, se alimentan, ¿no? El pico es largo y puntiagudo y se curva en ese momento, apuntando un poco hacia el pecho. Y las alas se van envejeciendo y se vuelven más pesadas y sus plumas se vuelven más gruesas, ¿no? Con lo cual, como nos podemos imaginar, volar se le va a hacer muy difícil. Entonces, el águila tiene solamente dos alternativas en ese momento. Morir, literalmente, o atravesar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Y ese proceso consiste básicamente en volar a lo alto de una montaña, por eso vemos la imagen acá, quedarse ahí en un nido cercano a un paredón en donde no tenga necesidad de volar. Y ahí el águila comienza a golpear su pico contra la pared hasta que consigue desgarrarlo y arrancarlo. Y debe esperar el crecimiento de uno nuevo con el que se va a desprender una a una de sus uñas. Sé que suena un poco crudo, pero es el proceso de transformación que vive este animal. Cuando las nuevas uñas comienzan a crecer, tiene que desplumar sus plumas viejas y esperar a que renazca su pluma. Y después de cinco meses, emprende su vuelo de renovación y a vivir 30 años más. Y así veo yo hoy lo que ha sido nuestra historia como función, y en particular el 2020 para nosotros, ¿no? Un proceso de renovación en el que algunos hemos escogido, han escogido el mantener las uñas largas, tal vez, y el peso. Y otros están volando, o estamos volando la montaña y estamos viviendo una transformación. Cualquiera de los dos para mí es válido, ¿no? Ojalá estemos viviendo o motivados en movernos en el segundo. Y desde ahí quisiera dejarles el primero de los tres mensajes que me encantaría dejarles hoy. Y es que si no se están transformando, o si no nos estamos transformando en el camino a transformarnos, es el momento de hacerlo. Hoy no tenemos la posibilidad, hoy tenemos la necesidad como personas, y en especial como función, como profesionales de recursos humanos, de buscar una reinvención. ¿Por qué? Porque nuestro llamado en este momento es a responder de una manera muy efectiva a las disrupciones que estamos viviendo hoy, pero también las disrupciones que vamos a tener que vivir hacia adelante. Entonces, ese creo que, con una manera muy diferente, me gustaría que fuera como ese primer mensaje. Ahora, en este tiempo he estado leyendo mucho, y creo que muchos de ustedes también lo han estado haciendo, acerca de nuevas tendencias. Porque creo que es importante aprender también de las experiencias de otros profesionales. En particular, me llama mucho la atención estudiar el comportamiento humano, obviamente, pues soy psicóloga, coach, me gusta mucho ese tema. Pero eso junto a la experiencia personal y de mi equipo de trabajo en Unilever, me llevan también a compartirles mi segundo mensaje. Y es que no hay nada que nos enseñe más de cómo hacer reichar, de cómo liderar recursos humanos o nuestro rol, y en qué necesitamos transformarnos que escuchar y estar cercanos a la gente, a los líderes, a lo que está pasando en nuestros negocios. Y con esto quiero compartirles cinco lecciones, que sumando la bibliografía que he estado revisando y lo vivido, creo que estamos aprendiendo sobre el liderazgo de recursos humanos, ¿no? En este nuevo ahora, como le solemos llamar ahora. Y creo que son elementos más allá de las competencias y habilidades a las que estamos tan acostumbrados y las de las que hablamos en el día a día y que están en nuestro lenguaje. La primera prioridad es la seguridad de las personas, ¿no? En especial, yo creo que para aquellas personas de ustedes que trabajan en lugares en donde tienen equipos de primera línea o equipos de fábrica, asegurar que siguen los protocolos de seguridad, de salud, que tienen los equipos de protección individual necesarios, etcétera. ¿Quién se imaginó que eso iba a ser nuestra necesidad de validación número uno cada día a levantarnos? O sea, yo creo que nadie nunca se imaginó que íbamos a estar detrás de esto. Sí, seguramente en el pasado hayamos estado dando seguimiento a la seguridad mental, emocional de nuestra gente, pero la seguridad física y mental, creo que nadie nunca se imaginó que fuera a convertirse en la primera prioridad. Entonces, creo que opciones como el teletrabajo, al cual estamos optando muchísimas compañías, garantizar las condiciones y las formas adecuadas, serán temas críticos de nuestro día a día de ahora en adelante, pero sobre todo mantener la salud física y mental como piedra angular. Si viene responsabilidad, yo creo, de cada individuo, y es una cosa que, al menos en Unilebre, estamos tratando de promover, cuidar de sí mismo, cuidar de su familia, con las precauciones de salud adecuadas, etcétera. Es importante que como organizaciones manejemos estas situaciones con mucha empatía, ¿no? Y cuidemos a nuestra gente, les ayudemos a superar este periodo tan desafiante. Y creo que es nuestro rol y llamado aquí, y aquí nuestro rol es súper importante. El segundo mensaje de la lección aprendida de este tiempo tiene que ver con el manejo de crisis, ¿no? Preparar planes de contingencia, no sé si ustedes, pero yo paso mucho tiempo con el equipo preparando planes de comunicación, de contingencia, de manejo, ¿no? Junto con protocolos previstos en los que se detalla de una manera simple de cómo debe actuar la gente ante cada situación, ¿no? Yo creo que compartir esos planes de contingencia con la gente de la organización para que estén preparados ante las situaciones también se ha vuelto una necesidad de algo en lo cual nuestro rol como recursos humanos es súper importante. Y si bien hoy estamos más que listos para enfrentar este tipo de situaciones con la experiencia que nos ha traído COVID, la velocidad con la que ahora debemos mitigar esos riesgos en las personas a la par que gestionamos el talento, para mí creo que es inminente, ¿sí? El tercero, la tercera lección yo creo que tiene que ver con comunicación, ¿no? Comunicar, comunicar y volver a comunicar. Hoy este proceso está cobrando muchísima importancia, que sea abierto y empático, la conveniencia de hacer el esfuerzo de segmentar muy bien los mensajes, asegurar transmitir la información relevante para cada grupo objetivo, la relevancia de aportar la cantidad justa de información en el momento justo, de manera clara y transparente, asegurarnos que utilizamos todos los canales que tenemos disponibles porque estamos trabajando desde la virtualidad, pero sobre todo para mí, tener espacios de doble vía, ¿sí? Muchas y muchas más conexiones versus lo que estábamos acostumbrados antes. Ese no sé cuánto del tiempo en el que ustedes están invirtiendo, o de su día a día están invirtiendo acá, pero en mi caso personal, y por ahí sé que está una personita con la que trabajo justamente en esto, en comunicación y en engagement, pasamos mucho tiempo destinando a esto. Y eso es lo que genera también un mejor clima y un mejor acercamiento con nuestra gente. La cuarta lección que creo, al menos he aprendido y me gustaría compartir, tiene que ver con la reacción rápida y ágil. Y creo que también Carla lo mencionó al principio, ¿no? Cómo tenemos que ser, que responder con mayor agilidad. Y agilidad no solamente en términos de velocidad. Agilidad también es un concepto que conlleva priorización, impacto con valor. O sea, lleva muchísimas connotaciones más. Y creo que principalmente lo que hemos aprendido como equipo es que tenemos que focalizarnos en soluciones viables, con mucha más diligencia y mucha más prontitud de lo que hacíamos antes, ¿no? Y tenemos que hacer un seguimiento mucho más disciplinado de las situaciones. Y yo creo que aquí nadie de los que estamos conectados estamos ante una actitud de wait and see, pero creo que si lo estamos, pareciera que ya no es admisible, pareciera que ya no es posible, inclusive. Y la más importante para mí, la lección más importante para mí, tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Con un liderazgo que se está volviendo cada vez más un liderazgo basado en la confianza y en la empatía. Y yo creo que son tiempos de escuchar más que de hablar. Ustedes lo mencionaron también dentro de lo que estamos llamados a hacer y de lo que se sienten orgullosos también. Todos estamos en una situación de confinamiento, algunos trabajando con los niños en la casa, en fin, esto no ha sido fácil. Y creo que debemos escuchar activamente, ¿no? Sentirnos y estar cercanos de nuestra gente y estar atentos a sus inquietudes o preocupaciones. Sobre todo porque estamos ante una situación donde nadie tiene todas las respuestas. Y acá es donde compartir, inclusive, las mejores prácticas entre colegas e intercambiar las soluciones encontradas tiene tanto valor. Y espacios como este que se está creando hoy tiene tanto valor. Y no me refiero solamente a nosotros liderar de esta forma como profesionales de recursos humanos, sino que hasta la nueva forma de liderazgo. Creo que las organizaciones exitosas van a depender mucho de eso, de líderes que sean empáticos y capaces. Antes medíamos mucho más la capacidad y no había tanta correlación con esa empatía. Y todo esto de trabajar desde casa, los modos más digitales, hacen que nuestro mundo sea aún más vertiginoso y aún más movido. Y creo que circunstancias inesperadas como una pandemia como esta nos están obligando a las compañías y a los equipos a adaptarnos mucho más velozmente. Y viendo un poco también las investigaciones ante todo esto que ha significado el COVID este año, revisé unos estudios donde hablaba que la empatía era uno de los elementos de liderazgo más ignorados, ¿sí? Hasta antes de la pandemia. De hecho, hay varias investigaciones. Hay una que me llamó mucho la atención y es que decía que solo uno de cuatro líderes tiene altas habilidades de empatía, ¿sí? Y había otro también de la universidad, de una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Michigan, si no recuerdo mal, que mostraba una disminución sustancial. Creo que era un 35% a un 45% en las habilidades relacionadas con la empatía durante la última década. Y ese es un desarrollo preocupante, ¿no? Porque si la empatía es la que nos ayuda a construir relaciones sólidas entre las personas que trabajábamos cara a cara, ¿sí? Imagínense remotamente lo que eso implica como desafío, ¿no? Y creo que es importante poner la mirada ahí porque es lo que también nos va a ayudar a mantener la motivación de los equipos y nos va a ayudar también a impulsar ese desempeño. Entonces, ahora creo que es el momento para que las empresas creemos una, esa cultura más empática y más, y mejores lugares de conexión y de comunicación. Y, por supuesto, pues, una cultura solamente es creíble si se cumple con su promesa en tiempos buenos y en malos por igual. Por eso hablo no solamente de liderazgo basado en la empatía, sino también en la confianza. Pero, bueno, espero que tengamos otro espacio para hablar de este tema del liderazgo con empatía y confianza con mayor amplitud porque en lo particular, en lo personal, es un tema que me apasiona muchísimo. Entonces, este es el segundo mensaje. Las lecciones que creo que todos tenemos que pensar y acuñar. Estas son las que yo traté como de acuñar con base en esa teoría y en esa experiencia de trabajo de los últimos meses con tantas transformaciones. Pero creo que es lo que nos enseña también un poco a poner la mirada y la transformación en donde es adecuado. Y el último mensaje que me gustaría dejar, porque sé que se me estaba acabando el tiempo, está conectado con algo que ustedes compartían conmigo al inicio, y tiene que ver con nuestro llamado de recursos humanos. Anoté varias de las que ustedes compartieron. Hablaron de que nuestro llamado es transformar, que nuestro llamado es cambiar, que nuestro llamado es impactar, es acompañar, que nuestro llamado también es a reinventarnos. Y bueno, no puedo más que coincidir con esas palabras y con esos mensajes que compartieron. Y quisiera sumar tres, un poco más concretos y de repente, no sé, como pragmáticos. Y algo que trato en la medida de lo posible de hacer, en medio de las agendas, a veces no da la oportunidad del espacio, pero que trato de acuñar. Uno es, creo que también estamos llamados, aparte de lo que ustedes decían, de transformar, cambiar, renovarnos, acompañar, creo que también estamos llamados hoy a pensar un poco más holísticamente. No sé si les pasaba, a mí me solía pasar, creo que con un cambio que estamos viviendo también en Unilever, de empezar a trabajar más con base en metodologías ágiles y mindset y mentalidad de agilidad, he tornado un poco más la mirada de las prioridades de recursos humanas a las prioridades del negocio. No que antes no fueran importantes, pero la verdad es que nuestros objetivos antes estaban mucho más centrados en lo que prioritariamente queríamos mover como función. Entonces, creo que para realmente acompañar todos estos cambios que hemos conversado hasta ahora y para ser verdaderos aliados en medio de esta crisis y de este nuevo ahora, el pensamiento holístico se vuelve algo supremamente importante a desarrollar, o al menos a traer sobre la mesa. El segundo mensaje o el segundo llamado que veo es que hoy más que nunca tenemos que conocer y promover nuevas formas, nuevas formas de hacer negocios, generar un poco más de disrupción. Si hacemos parte de esa mesa y en la toma de decisiones y tenemos esa voz en las organizaciones, repensar la manera como accedemos al talento, repensar la forma como desarrollamos el talento, repensar la forma como estructuramos las diferentes funciones, repensar la forma como trabajamos de manera remota, que creo que también eso nos está tomando mucho tiempo por estos días, repensar la forma de liderar también y la forma de conectar. Y la tercera reflexión en términos del llamado creo que es actualizarnos. Y nuevamente, hoy más que nunca tenemos que saber qué está haciendo el de al lado, saber qué está haciendo la competencia, saber quién está liderando con nuevas formas justamente y cómo podemos traer esas nuevas formas a nuestra organización, entender cuáles son esas nuevas tendencias de trabajo, entender cómo podemos transformar la cultura y me encantaría terminar acá con este mensaje, también conectándole un poco con el espíritu que tiene esta red, este grupo, en donde básicamente creo que también y probablemente nuestro llamado también está en ser más abiertos a compartir esas prácticas, a compartir esos aprendizajes, porque es la manera también como vamos a poder construir y generar un impacto que ya no es solamente en nuestros negocios, es un impacto en nuestra sociedad. Entonces, creo que sin duda como Recursos Humanos tenemos un papel fundamental para garantizar que nuestras organizaciones salgan de la crisis, más fuertes que antes, pero creo que tenemos principalmente este compromiso con nuestra gente. Y bueno, se llegó el final, Carla y Roberto, yo sé que tuvimos, ya el tiempo se me terminó, solo quiero cerrar recapitulando un poco, creo que tuvimos la oportunidad, o tuve la oportunidad que me va a recorrer tres mensajes que para mí eran importantes, desde la transformación que estamos viviendo en lo personal y en nuestra función y rol a través de esa metáfora que les compartía, las lecciones que al menos hemos venido aprendiendo con el equipo con el que trabajo en términos de lo que significa liderar como recursos humanos y ayudar a otros a liderar, hasta lo que ustedes me compartieron y yo complementé un poco con estas reflexiones últimas del llamado al que estamos como profesionales de recursos humanos. Y definitivamente creo que es una gran oportunidad en este momento para ser parte de ICHAR, para ser parte de recursos humanos. Yo hoy me siento cada, me siento probablemente es el momento de mi vida profesional donde más retada me siento, donde más cansada también me siento, porque creo que también el tener una doble agenda de cuidar a la gente por la crisis, pero también cuidar a la gente porque es nuestro rol, hace que nos cansemos mucho más. Pero creo que la principal, el principal cosa que me motiva es que en este momento es el momento donde podemos realmente ayudar a nuestros líderes a soportar y a operar con transparencia, inclusive hasta con vulnerabilidad, porque nunca antes habíamos estado tan expuestos como seres humanos como ahora, y ser muy honestos y muy comunicativos, y aprender cosas nuevas. Así que esos son los mensajes. Gracias a todos por escucharme y al equipo de Red Sofa y de Cechin por invitarme. Espero haber generado algunas reflexiones y ojalá podamos tener la oportunidad en un futuro, imagino ahora también, de poder conversar con mayor profundidad. Gracias. 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 Gracias.